¿Puedo tener vuestra atención, por favor, el tren número 43, el Powhat Narrow, está ahora en la carrera 4. El destructor USS Carney, de la Armada de Estados Unidos, que abandonó el Mar Negro a principios de marzo tras pasar dos semanas en sus aguas, probó nuevos sistemas de guerra electrónica durante su estancia, según informó el portal, The Drive. La publicación, analizó una fotografía en la que este buque de guerra, atravesó el estrecho del Bósforo con equipos ANSLQ-32 mejorados, como parte de un avanzado programa de mejora de la guerra electrónica en superficie. La Marina de Estados Unidos, indica que se han mejorado el radar y el receptor de señales de ese sistema, diseñado para detectar y contrarrestar ataques con misiles. Por su parte, se asegura que el uso del sistema actualizado en el Mar Negro, permitió a los estadounidenses ensayar sus sistemas, en un espacio dominado completamente por los avanzados equipos de guerra electrónica de Rusia. Así pues, la presencia de los navíos de guerra norteamericanos en el Mar Negro, va mucho más allá de una maniobra de intimidación hacia Rusia, y parece que la Armada Norteamericana, aprovecha el propio control electrónico ruso, para poner a prueba sus capacidades en guerra electrónica, a las mismas puertas de Rusia.